hola hola a todos qué tal cómo están espero se encuentren muy bien yo aquí vengo con un vídeo súper rapidito para mostrarles un mix que quiero hacer para la entrada de año nuevo al swap de año nuevo de maría martínez y pues vamos a hacer un mix la imagen que ella me estuvo enviando es esta lleva dorado algunos toques de rojo moradito o verde y pues vamos a tratar de recrearlo y a ver qué no sale voy a estar usando este blanco voy a usar son voy a hacer solo un poco porque quiero que se escapó quiero ver cómo me va a quedar porque no estoy muy segura y aquí como la imagen es esta pues tengo que ir poniendo los colores de acuerdo a lo que indica acá es un celular viejito pues no me sirve pues voy a ir poniendo los y dorado rojo y también este rosa fuerte también le voy a poner este blanco y tratando de hacerlo un poco rápido para no estarme demorando porque solo es un mix y es poquito además y acá tengo estas estrellitas por qué estas son estrellitas tiene estrellitas en rojo y verde y por yo no tengo estrellitas en esos colores pero voy a tratar de poner alunitos ya estrellitas en verde eso sí tengo si quieran todo lo voy a tener luego con el dedo para que no se me vaya mucho tiene algunos toquecitos de rosa y moradito estos globitos y pues me voy a poner un poquito y voy a poner un poquito de estas estrellitas rosas solo un poquito también este este parece un mix es muy bonito me gusta solo un poquito no quiero mucho este también es blanco con plata solo un poquito solo un poquito solo un poquito ahí está bien y pues ah también quiero ponerle este borado esto es una una pizquita no muchas se cae y este verde también un poquito y este verde también este verde también y por último quiero ponerle este solo 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 un poquitito una piscita para darle una luz así bonita de este poquito y ahora sí vamos a mezclar y a ver cómo me quedo los sucesos pueden verlo bien y por esto no sé si quedó como está en la imagen traté de poner los colores y usar los líquidos que yo ya tengo y pues no me ha decepcionado porque me gusta cómo quedó me gusta en sí los colores y el blanco de fondo me gustó mucho y saben que les voy a mostrar en el otro como yo no estaba segura de cómo me iba a quedar así que yo decidí hacer más así pues tengo otro un propósito aquí lo voy a juntar porque son la misma decoración de puse lo mismo solo que en cantidad menor porque la verdad es que quería ver si es que me iba a quedar bien o mal al final los mixes no soy tan buena o no soy buena haciendo mixes no soy una experta han participado en muchos swaps hacen mixes hermosos pues a mí no me salen tan brutales como a muchas que conozco por no decir a todas las que conozco que hacen mixes y participan en swaps pues no sé si echarle un poco más de blanco para que sobresalga más y no se vea tan saturado yo creo que ahí está pero vamos a probar en mi mano un poquito no sé si se ve y pues espero que les haya gustado de este mix a mí sí me gustó me gustó como quedó y pues es para mi entrada de el swap de año nuevo de maría martínez y pues voy a dejar el link de su canal cuando ella hace la invitación del vídeo que hace la invitación por si alguna está interesada entrar y participar y pues luego vuelvo con el mix ya aplicado en la uña en un tipo y pues no lo estamos viendo y así me quedo es la imagen y aquí están los mixes espero que ustedes también espero que ustedes también así es como tenga pues espero les haya gustado y muchas gracias por estar aquí bye 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 bye